Hola, hola. Bienvenido a El Autismo y Yo con Miriam Himal. Vamos a conversar hoy de un tema que aún no he tocado. No puedo creer que no lo he tocado porque lo he vivido en carne propia. Lo estoy viviendo ahorita mismo. Tengo a María Lorena aquí con nosotros. Hoy bienvenida. Ella es, bueno, ella es muchas cosas, pero una de las cosas más importantes que ella es, es mamá de Sebas. Sebas es un muchacho hermoso que me ha convertido en la vida. Está haciendo con nosotros ahora el protocolo del ABC. Ahora, este podcast se trata de muchas cosas. Hay muchas personas que me están pidiendo, María Lorena, gente que ha pasado por el ABC completo. Quieren saber cómo les va, ¿verdad? Y yo sé que tu testimonio es impactante y es fuerte, pero también es muy analítico. Es una manera. Tú tienes una manera de ver las cosas y de decirlas con objetividad. Y eso me encanta porque las personas van a entender. Pero además, hablando con ella, porque encima pues yo me hago muy amiga de todas y ella y yo somos ahora amigas del alma. Hay un tema importante. ¿Qué pasa o qué haces cuando tu hijo en verdad empieza a mejorar cosas? Porque el ABC, estábamos hablando justo antes, es rápido. Es algo que los cambios son tan, tan rápidos comparado a lo que capaz sería una terapia que demora mucho más y uno va subiendo esos escalones más lentos. Pero cuando los tienes que subir más rápido, ¿cómo lo haces? ¿Cómo identificas que tu hijo está mejor, que tu hijo entiende más, que está más consciente, que puedes empujarlo más, que puedes romper más sus rutinas? ¿Cómo una mamá, después de ver y trabajar por su hijo, cómo su hijo va mejorando, cómo se reta ella misma y a su hijo para subir ese escalón? Entonces, vamos a empezar, María Lorena, quiero empezar por el testimonio ABC, para que las personas que no saben qué es, o sea, ¿cómo tú viviste el proceso? ¿Ok? ¿Y qué has visto en tu hijo? Y luego vamos con qué vamos a hacer con el niño que tenemos ahora. ¿Te parece? Claro, claro. No, es un gusto enorme, tú sabes, para mí estar aquí contigo y poder compartir y poder también que por medio de testimonios las cosas se puedan expandir y poder ayudar a más mamás que están de repente un poco más atrás o en la misma posición o de repente un poco más adelante en algunas cosas, porque esto no es una línea recta. Bueno, Sebas tiene 12 años, es mellizo. La primera vez que vino a Mert fue en septiembre del año pasado. Él ya tenía dos meses antes con dieta, venía de un proceso muy difícil después de varios acontecimientos familiares. La muerte de mi papá, que fue de repentina, él lo golpeó muchísimo. Nunca nos lo imaginamos porque no eran tan cercanos. Sin embargo, el tema del autismo también hace que sean mucho más emocionales y más sensoriales. Los cambios en noviembre fueron súper buenos. Se estuvo trabajando mucho en terapia, revaluando al nuevo Sebas a partir de noviembre. Pero decidimos hacer el ABC. De hecho, lo teníamos planificado para hacerlo como en agosto o septiembre y por varias razones dijimos no, lancémonos en mayo, hagámoslo ya. Y la verdad ha sido impresionante. O sea, desde que comenzamos con la dieta, ya Sebas estaba en dieta, pero Sebas sí comía todavía ciertos procesados y no hacía el tema de los intervalos que maneja la doctora Dolly. Claro, para el ABC es una dieta especial, se llama la Red Road Red. Es diferente a la generalizada, pues. Esto es algo individual. Exacto. Entonces, ya desde la dieta comenzamos a ver muchísimos cambios súper positivos. Aún Sebas es más presente. Cuando llegamos, la verdad es que desde la primera semana comenzamos a ver cosas distintas. O sea, por ejemplo, Sebastián, desde la primera semana se tapaba los ojos, se agachaba la cabeza y de repente volvía. Y mi esposo me decía, ¿qué le pasa? O sea, y él decía, estoy segura que está en una crisis existencial. Como que qué me están haciendo? Claro, o sea, como. ¿Y qué hiciste esa primera semana del protocolo? Células madre, dieta y empezaste MIRT. Exacto. Y ozono. Hice todo. Pero cuéntanos, porque hay mucha gente que no sabe cómo es. Bueno, la primera semana tuvimos todas las citas, ¿verdad? Nos explicaron mucho los exámenes, porque eso es súper importante. Hay mucha gente que dice funciona, no funciona, pero todo esto tiene un respaldo en exámenes médicos. Claro, tal cual. Entonces, y más allá de que una de las cosas que he aprendido es que muchas veces hay cosas que no se ven en sangre, pero se ven a nivel celular. Sebas tenía muchas cosas en sangre bien y a nivel celular no. Por eso que el protocolo tiene estudios de sangre, de heces, de orina, de pelo y de piel, o sea, de todo. Exacto. Entonces la primera semana fueron todos los exámenes. Ya con eso pudimos avanzar. Comenzó el electro, en el cual es guau todo lo que ha mejorado en estas tres semanas. Y se le hizo la primera transferencia de células madre. La dividieron en dos. La siguiente se la hicieron, me parece que fue dos semanas después. Y en ese inter ha estado recibiendo ozono intravenoso y rectal. La transferencia de, o sea, el trasplante de microbioma y MERT y todas las vitaminas que de hecho son una receta especial, como tú dices, de acuerdo a las deficiencias que Sebastián presentaba en los diferentes exámenes. Ok. ¿Qué ha pasado? Porque cada vez que tú me dices algo que hizo nuevo o que habló nuevo, yo me emociono. Pero cuéntanos, porque no has terminado el mes, llevas tres semanas. ¿Qué has visto con tu hijo? Bueno, lo primero que vi fue este tema, estos momentos de pausa en él. Yo estaba convencida, yo soy muy observadora, como tú lo dijiste, muy analítica. Y yo le decía a Alfredo, mi esposo, sabes que él está como, yo siento que él está como cambiando de canal. O sea, como más consciente, como en esos momentos en que uno dice, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy? ¿Qué pasó? Y yo sentía que eso estaba siendo cada vez más frecuente. Y pasó unos tres, cuatro días y después de eso, él comenzó a hablar más claro. Sebastián tiene lenguaje, pero no tiene un lenguaje espontáneo. A la semana, más o menos, de repente le preguntamos, Sebastián, ¿a dónde vamos? Y veníamos para acá, veníamos a BTC. Y agarra y le dice, a la vuelta, a la tutora que está con nosotros, aquí a la vuelta. Y todos nos quedamos así como... Natural. O sea, la vuelta, ojo, la vuelta es caminar una cuadra, tres cuadras y otra cuadra. O sea, no es así como ahí en la puerta roja, ¿no? O sea, estábamos en la calle. Y más allá de eso, cambios como... Tuve la enorme satisfacción y bendición de que este fin de semana que vino mi hija de visita acá a Panamá. De repente, mi hija vio el local de Arcade, la tienda de Arcade en el mall. Y me dijo, ay, yo quiero entrar. Y sabes, había tenido una mala experiencia ahí dos semanas antes, con las luces y todo. ¿Qué pasó? ¿Entró y se desreguló por completo? Sí, se desreguló, no nos dimos cuenta y subió a un juego que simulaba una montaña rusa. Y fue fatal. Y fue como demasiada exposición. Mi esposo, de hecho, se subió con él y dijo como que, bueno, bajémonos del juego. Y fue fatal. Y este fin de semana que Constanza, mi hija, estuvo aquí, fue increíble porque ella dijo, yo quiero. Y él dijo, yo quiero. Él dijo, yo quiero. Yo quiero. Y la verdad es que fue como, wow, no, esto va a salir mal. Pero esas cosas que dije, ok. La verdad, Constanza me empujó, ¿no? Ok, ya está bien. Constanza quiere, está aquí pocos días. Hay que hacerlo y veamos qué pasa. Y fue la primera vez que los dos se subieron a máquinas, a los arcades, a unas motos. Porque Sebas quería la moto y Constanza dijo, bueno, si él quiere la moto, yo también quiero la moto. Y los dos comenzaron a competir el uno con el otro. Y Sebas por primera vez se enfocó en la pantalla y al mismo tiempo coordinó sus movimientos con los pedales y las manos, los mangos de la moto. Y fue, wow, porque ellos son mellizos. Y es difícil, encima son niño y niña, entonces hay menos cosas en común que puedan compartir, más aparte de la condición. Y fue increíble poder verlos como hermanos. O sea, ver cómo había esa convivencia y ese momento de disfrutarlos juntos en algo por primera vez y nuevo. Entonces, no hay palabras para algo así, porque yo vi ese video y yo dije, a mí se me erizó la piel, porque para cualquier otro papá es que bueno, ya son hermanos jugando. Exacto, exacto. Para nosotros es como, no, son hermanos siendo hermanos y es natural eso. Pero para nuestros hijos a veces el abstracto cuesta tanto. Así es. Todo es blanco y negro. Las rutinas son tan rígidas. Y ese, por ejemplo, en vez de decir, ir a BTC, digo, a la vuelta. O sea, esa naturalidad, ¿verdad? Exacto. Que él está logrando. Esa otra manera de expresarlo. Que a veces uno puede decir, pero si dices de una manera u otra es lo mismo. En el autismo no siempre es así. Es difícil que puedas escoger tu propia manera. Claro. Y hay una cosa que necesitamos recalcar, es importante. Algo que me encanta de esta dieta de la doctora Dolly y dentro del protocolo es que todo está anotado. Todo está estudiado y todo está anotado en un diario. Entonces cuéntales a las personas que nos están escuchando por qué luego se entendió la razón por la crisis sensorial que tuvo tu hijo ese domingo en esa primera vez en el arcade. Bueno, yo soy muy analítica, como te dije. Entonces siempre me voy un poquito más allá. Me complica un poco más la vida, pero para poder tener herramientas para poder tomar decisiones. Entonces yo comencé a apuntar todo. O sea, más allá del diario yo apunté todo. O sea, todo lo que más podía lo apuntábamos. O sea, lunes, martes. Exacto. ¿Qué comió y qué pasó a tal? O sea, cualquier cosita lo anotábamos. Cuando pasó lo del arcade, pasó y pensamos que a lo mejor era un tema del estímulo de tantas luces por el MERT. Y demás. La semana siguiente, Sebastián tuvo un muy mal domingo. Muy, muy mal domingo. Otra crisis. Tuvo una crisis, pero fue una crisis de ansiedad realmente. O sea, fue diferente a las crisis que le daban antes de comenzar todo eso. Esas, gracias a Dios, se fueron. Se fueron. Y fue una crisis como de no, quiero salir, quiero salir. Y en ese momento no se podía salir. Y tuvo ciertos rasgos agresivos, pero muy pocos. La verdad, en ese momento llamamos a Sara Fima, a la doctora, que es un ángel. O sea, la llamas y en ese momento. La doctora acompaña todo el proceso. O sea, pasan este tipo de cosas. Y eso es genial, porque tú puedes llamar a saber que llamas a alguien. Y te va a contestar. Y esa persona te va a decir. Ok, tranquila. En ese momento ella me dijo. Yo te puedo llevar. Las enzimas. El bicarbonato a tu casa. Y yo le dije no, tranquila. Yo estaba con ella y lo tengo en la cartera. Y yo se lo llevo. Porque, ¿qué pasa? Como todo está estudiado en este protocolo. Como todo está ya hecho de una manera que vamos a encontrar la razón por la crisis. Tú sabes muy bien que los mamás con niños con autismo somos, ¿cómo se dice? No investigadores. Detectives. Somos detectives. ¿Qué pasó hoy? ¿Por qué hoy? ¿Y por qué? ¿Y a qué hora? ¿Y por qué? ¿Y qué pasó? Yo siento que con este protocolo, incluso para mi hija Raquel, el por qué está escrito. Entonces nada más tenemos que buscar la evidencia que el mismo protocolo te setea para encontrar. Y dices, ah, pasó tal cosa. Entonces cuéntanos qué fue, qué fue lo que pasó. Cuando hablé con ella, me dijo, ¿sabes qué? Dale bicarbonato. Y le dije, ok, yo lo compro. Dale carbón. Hice lo que me dijeron. Y enseguida, obviamente, me fui al diario. Y me di cuenta que tanto el día del arcade como ese día Sebastián había comido papa. Entonces dije, no, es la papa. O es la papa o es el aceite. Pero en ese inter probamos el aceite, ese mismo aceite, porque Dolly te hace rotar hasta los aceites. Entonces, y me di cuenta que no era el aceite. Entonces definitivamente era la papa. Entonces avisamos, quitamos la papa, la reemplazamos en la dieta y no volvió a pasar. Y al domingo siguiente había dos hermanos, no solamente eso, había dos hermanos jugando en el arcade, que fue precioso. Entonces, el protocolo de verdad, de verdad está también estructurado que si tú como papá eres participativo, porque si eso lo hemos hablado, la importancia de como papá subirte al barco y saber lo que implica el barco. O sea, como responsabilidad y como interacción, como proactividad. Porque al final del día todo el autismo es diferente en cada niño y cada papá y cada niño es un mundo. Y si tú no aportas al protocolo también tu propia experiencia, no hay manera de poderlo también expandir. Claro, porque al final del día que sucede, te podemos dar los mejores tratamientos, pero si no tienes ese compromiso con ponerte a notar o darle la dieta, porque hay papás que eso está muy difícil. No, no, este protocolo no es fácil, pero es el más completo que existe en el mundo. Entonces se hace bien. Y lo que yo siempre digo es que el niño viene y aquí lo que se hace es plantar, se planta una semilla, le pones la mejor tierra, el mejor abono, la mejor agua, el mejor sol. Pero luego tú te llevas esto a casa y cuando te llevas a casa, verdad, hay que regarla. Y la manera que se riega realmente es cuidando esa alimentación y te damos todas las herramientas para que así sea, el seguimiento para que así sea. Pero a mí me encanta que en este proceso, o sea, incluso antes de hacer el ABC, viniste a Mertz y tuviste todos esos electros y vistes como de cada dos semanas eso iba cambiando y luego te fuiste por varios meses y vistes como siguió funcionando. Eso fue guau. Y luego la escala de el electro con el ABC y como eso disparó. Y de ahí es cuando, cuando eso pasó, que yo vi que te estaban dando el reporte y tú estabas alegre, pero decías guau, yo no sabía. O sea, ahora ya tengo evidencia de lo que mi hijo es capaz de hacer más allá de lo que era capaz antes. Porque qué pasa? Muchas veces nosotros nos acostumbramos al hijo que tenemos y para esto voy, verdad? O sea, es bueno, esta es la rutina, esto es lo que le gusta y nos da tanto miedo romperlo y nos da tanto miedo retarnos a nosotros mismos o a ellos porque no le va a ir mal o a llorar o no lo va a pasar bien o nadie la va a pasar bien. Y al final, cómo seguimos subiendo los escalones con ellos? Si no tomamos pausa y nos damos cuenta, espérate un segundo, si yo estoy invirtiendo un montón de mi tiempo, mis recursos, mi esperanza en un tratamiento, pero luego no me atrevo a volver al arcade, pero te atreviste a volver. Entonces cuando la doctora Sor te está dando el reporte y te está diciendo que esto es lo que tu hijo ahora es capaz por estas ondas y estas ondas y estas ondas. Quiero saber, uno, cómo te sentiste? Y dos, cómo vas a aplicar la información que tienes de tu hijo hoy para poder subir otro escalón con él? Son varias preguntas, pero a ver, a ver, cuando cuando la doctora Sor me dijo, obviamente me sentí súper feliz, me sentí impresionada. La verdad, sí me sentí muy sorprendida porque a pesar de que yo había pasado por el proceso un año antes, bueno, un poquito menos de un año, seis meses más o menos antes. Este, el cambio que tuvo Sebastián en los electros con el ABC fue mucho más rápido que lo que tuvo con MERT y alimentación. Entonces sí me sorprendí bastante. Aparte me encantó y se lo dije a la doctora, me encantó que pudo darme herramientas por medio de un electro que tú como papá no te imaginas que eso puede pasar. Que por medio de un electro te digan, sabes qué? No le mientas a tu hijo. No le vayas a mentir a tu hijo porque te entiende, porque te entiende, sé muy consciente de lo que dices porque te escucha y te entiende. Él, si no te está escuchando o no te está respondiendo es porque no quiere, así que insiste, su motricidad fina está todo lo que sea, él no tiene un impedimento, tú dale con todo, dale con todo de motricidad gruesa y comienza a trabajarlo llegando a Guayaquil, Ecuador. Y en ese momento lo primero que hice fue mandar un voice a mi equipo, tengo un equipo increíble de contención de terapias en Guayaquil, les dije hay que revaluar a Sebas llegando, olvídense de lo que era, hay que volverlo a evaluar y hay que ver, él puede pintar en las líneas, él puede, tiene la capacidad para hacer esto, si no lo está haciendo es por un tema ya conductual que hay que trabajar. O de enseñar la habilidad. Y de enseñar, exacto, porque y eso es totalmente, es un tema de descubrirse, porque y eso es algo que respondiendo a tu segunda pregunta o tercera, este. Yo te voy a hacer 50. No, pero este, este, este combo que me hiciste. Respondiendo a tu segunda pregunta, en ese momento, digamos que pude visualizar o poder manifestar, que esa palabra me gusta mucho últimamente, poder manifestar algo que yo había hablado con mi, con mi terapeuta unos meses antes de venir. Ella me había dicho, mira, obviamente una mamá que sufre o que pasa por un diagnóstico de autismo, en un principio tiene su tiempo para, para interiorizarlo, para aceptarlo y para ver qué vas a hacer con eso, ¿no? O sea, para estar tranquila con eso hasta cierto punto y ver cómo, cómo es tu nueva tú y la manera en la que tú te ves con tu hijo y cómo vas a tu hijo. Pero nadie se pone a pensar, ¿qué pasa cuando mamás como tú? La luchan, la luchan, la luchan, la luchan y encuentran como esos escalones van subiendo y ya tu hijo, el que te habían dicho que a lo mejor iba a estar contigo toda la vida, que a lo mejor iba a depender de ti siempre, comienza a tener otros intereses y comienza a autodescubrirse y tú ya tienes que también cambiar. ¿Por qué? Porque ya no es la persona, no es un mueble al que tú tengas que decir, ok, ahorita aquí, ahorita allá, ya no, ya es una persona en libertad, es una persona con, con cada vez más criterio, con cada vez más conciencia que tú debes de energéticamente soltar y que él comience a participar de su propia vida con decisiones. Y en un principio yo dije, wow, qué profundo esto, es como too much for me. Pero yo sí quiero, a ver, si te sientes cómoda. Sí, claro. Quisiera que le expliques cómo fue, porque tú cuando me contaste esa terapia en particular. Sí. Ese lazo energético me choqueó mucho y creo que todo el mundo acaba de entenderlo. Sí. Y explica cómo fue esa sesión. Bueno, esa sesión fue una semi-hipnosis y era una visualización en la que yo veía a Sebas en 10 años. Ok. Y me dio terror cuando lo vi. Entonces te cierra los ojos y ella te empieza a hablar. Cerré los ojos, comenzó a hablarme y me dijo, ¿cómo lo ves? Y yo le dije, yo lo veo en un departamento, asomado por la ventana, vestido así y así. Y me dijo, ¿y estás tú? Y en eso dije, no. Y me aterroricé. Y dije, wow, si no estoy, ¿dónde estoy? Si no estoy, es porque no estoy. No estoy. O sea, estoy muerta. Si no estoy ahí, es porque estoy muerta. ¿Qué pasó? Entonces, en eso, comenzó a seguir con la hipnosis y me vi. Y me vi yendo y viniendo, pero ya respetando su independencia. Entonces dije, wow, ya, ok. No estoy muerta. No estoy muerta. Estoy bien. Y voy a estar para él, pero es una elección. Y en ese momento me choqueó. Yo lo hice y casi a la semana conversamos y yo te dije, wow, esta parte de cómo evolución, esta escalera hacia la evolución, cómo es un tema de dos, ¿no? Cómo tú como mamá y tu hijo tienen que llevarlo desde sus diferentes papeles. Y mira cómo es la vida. Justamente ahora, estando en el ABC, puedo vivirlo, ¿no? O sea, puedo decir, ok, no, obviamente no estamos hablando de independencia, de vivir solo. Para llegar a eso necesitamos unos escalones. Pero son escalones fuertes y rápidos. Pero ella te dijo algo. Ella te dijo, tú energéticamente estás tan atado, atada a tu hijo, que en una visualización de 10 años, si no estás es porque estás muerta. Jamás se te ocurrió que él pudiera. Exacto. Que él pudiera. Incluso esa visualización dijiste que vivía con Constanza. Exacto. Pero, o sea, tu cabeza fue directamente a la muerte y no a la posibilidad de que él pudiera ser independiente. Exactamente. Y eso yo creo que es algo que nos pasa, es un tema difícil, es un tema que sí asusta. Y creo que todas las mamás o la mayoría de niños con autismo hemos pasado por eso. Yo después de eso, de hecho, lo trabajé con la terapeuta. O sea, trabajé mi miedo y fue liberador. Porque me di cuenta que mucho de mi miedo se arraigaba en dejarlo solo. Y eso hacía que mi propia energía se corte. Y que su energía o mi fe, más que mi energía, mi fe en él y mi fe en mí. O sea, eso reinventó o comenzó a reinventar mi fe en él. Y lo que el ABC ha logrado en estas tres semanas, que ha sido, yo te decía hace un rato, la parte no tan fácil del ABC, es que es tan rápido que tú tienes que estar consciente de que los cambios se van a dar y tienes que estar preparado para esos cambios. Para que tú cojas ese tren y te vas con todo. O sea, y a veces, si no estás lo suficientemente conectada con la situación o con tu hijo, pierdes la oportunidad y pierdes el viaje y te quedas en el camino. Entonces, sí ha sido el poder. Yo creo que fue un tema de Dios el que yo pueda tener esa sesión y luego la otra sesión para poderme liberar más de todas esas ataduras y poder pensar de una manera más positiva y más proactiva en toda la evolución de Sebas. Y comencé a ver instantáneamente que esas semillas de las que tú hablabas comenzaban a dar fruto. Y decía, ok, ya, ponte, no, hace seis meses lo llevábamos al mall y él caminaba por inercia con nosotros y decía, ok, los acompaño al mall, ¿no? Y camino. Claro. Y ahorita ya no quería. Como un mueble. Exacto. Ahora vos y voto tienes. Exacto, ya no quería. Ya era, voy al cine porque me gusta y de ahí me quiero ir a mi casa. No quiero caminar. Entonces comenzamos, gracias a esa recursividad, comenzamos a hacerle historias sociales y tarjetitas en el iPad, ok, con una aplicación que se llama Dictapicto. Entonces tú la armas y vas tachando, ok, hoy vas a hacer esto, esto, esto y vas a caminar porque tu mamá quiere y porque todos queremos distraernos y nos vas a ayudar. Es un ratito, entonces comenzamos a usar estas tarjetas para todo, o sea, esta manera de que él pueda visualizarse más dentro de los espacios y funcionó perfecto. O sea, no es que porque él no quiera caminar, no vamos a caminar. No. Buscaste una manera para respetar que él no quiere, pero que él respete que todo el resto sí queremos. Entonces lo que hiciste fue como un puente de comunicación. Exactamente. Para que él sepa, no es, te entiendo que no quieres, por eso vamos a conceder que va a ser un rato chico, pero entiéndenos a nosotros que si queremos. Exactamente. Es un nivel de entendimiento muy grande. Totalmente. Interiormente eso nunca lo hubieses hecho. Totalmente. Ese puente de comunicación. Y de hecho es una negociación, ¿no? O sea, como que ya tú fuiste al cine, ok, pero ahora dame un poco de esto para estar bien los dos. Wow. Porque anteriormente era, bueno, yo voy como un mueble donde mamá me lleve. Exacto. Y la primera vez, y esto es importante, o sea, hay puntos catárticos, hay puntos que te que te generan este, este, estos wow moments así de, ok, yo estoy acostumbrada a que lo llevo, lo traigo y la primera vez que el domingo le dijimos ya, fuimos al cine, ahora vamos a, el sábado, perdón, el sábado es el día del cine, inamovible. Entonces, este, el sábado fuimos al cine, ok, vamos a caminar, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero y fue, no hubo manera de hacerlo. El siguiente fin de semana lo hicimos con historia y lo explicamos y él pudo, pero ¿qué pasa? Ese día, ese día de rigidez, en ese momento y ya después lo entendí y dije, ok, claro, es porque él ya no quiere, o sea, no le gusta y así nomás porque ellos se lo piden, no lo va a hacer porque no le estoy diciendo por qué se lo estoy pidiendo. O sea, para mí y para nosotros como familia no estábamos todavía en ese punto de entendimiento. O sea, yo, yo, por ejemplo, en Navidad, que yo creo que todos los papás con niños con alguna condición, Navidad y Año Nuevo son los momentos más complicados, porque tienes que compartir con la familia, tienes que. Porque 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 Navidad y Año Nuevo no va a cambiar el horario por la rigidez. Exacto. Y queremos que vengan. Exactamente. Y es más gente con la que tienen que interactuar y no todo el mundo ayuda y no todo el mundo entiende. Entonces yo soy muy analítica y me comencé a dar cuenta una semana antes que Sebastián yo le podía cambiar, le podía prolongar el horario porque le gusta dormirse temprano, le podía prolongar el horario siempre y cuando le. Yo te decía, o sea, le metía el bloque adicional, por decirlo así, en su línea de tiempo, pero siempre y cuando antes de dormir sus hábitos sean los mismos. O sea, él se no a las ocho de la noche, salimos, bla, bla, bla. Pero a las doce tenía otra vez su plato de comida, ya se había puesto pijama, cenó y se fue a dormir y no hubo problema porque su última parte de la rutina estaba siendo respetada. Yo sé y estoy consciente que ahora tengo que estar mucho más pendiente porque todos los cambios son tan rápidos que yo no sé ahora al regresar a lo mejor van a haber oportunidades. Yo soy de las que piensa que hay que escuchar mucho las cosas que se te presentan porque por algo son. Y si hay oportunidades en las que se pueda llevar este cambio de rutina a un nivel más allá, o sea, hay que analizar para ver cómo poco a poco lo llevamos a eso con un entendimiento. Wow. Y eso, y eso es. Eso es creo que lo más difícil que nos toca a nosotros los padres. O sea, el poder. Primero te dicen que pensemos primero te dicen acostúmbrate que no va a ser como todos los demás y después cuando ya te acostumbraste, te toca desprogramar lo que ya tú misma programaste y le echaste encima cosas y cosas para que y creencias y y fe y todo lo demás, pero siempre pensando en su estado actual, porque no sabes imaginarte a tu hijo. Es difícil imaginarte cómo será en cinco años. Tú lo luchas, pero lo luchas con fe, no lo luchas. Ok, yo lo estoy luchando porque Sebastián va a comenzar a hablar de tal manera y porque Sebastián no, yo le tengo fe y van a pasar cosas. Que él mismo me va a demostrar al ritmo y en el orden en que en que él quiera. Claro que él pueda. Claro, y es abrir esa ventana y decir ok. Ok, siempre nos dijeron a muchos nosotros, acostúmbrate a que tu hija no va a ser independiente, acostúmbrate a que esto es lo que hay, vete a terapia convencional y ya está. Entonces, cuando claro, de repente la ciencia avanza, hay protocolos como este o incluso hay niños que con la alimentación nada más salen adelante. Total. De repente ves otro, no es el que te dijeron que ibas a tener, es otro duelo, quieras o no. Exacto, es otro duelo. Ya me acostumbré a la rigidez, ya yo sé que esta es la rutina, tenemos una estabilidad familiar, aunque no es óptima, es estable y ahora me estás dando otro niño que tiene más conciencia que ahora me dice que no, que ahora yo tengo que negociar, pero espérate un segundo, yo sueño con negociar con él. Claro. Es como, esa es la parte difícil, es como que ven acá, de repente en tres semanas me estás entregando un chico más consciente, o sea, él es Sebas, pero ahora sé quién es más, porque me está diciendo qué quiere y qué no quiere, me está demostrando. Incluso ahora que vino la hermana de Sebas, Constanza, este fin de semana, él te celó a otro nivel. Total, total. O sea, ven acá conmigo y entonces es normal, eso pasa, te he tenido para mí todo este tiempo y ahora viene este y te va a llevar. Entonces eso es lo que uno siempre quiso, pero de repente lo que hiciste cuando nacieron, no a los doce, que dices no pensé que iba a ser posible y de repente lo es. Y aparte, y también para eso tienes que estar como abierta de mente, porque si no, a ver, si yo no lo hubiera entendido de esa manera y no lo hubiera abordado de esa manera, también con ayuda del equipo del protocolo, yo te hubiera dicho tú otra crisis o hizo una pataleta, porque no fue crisis, fue una pataleta de llanto y emocional de quiero a mi mamá. Entonces yo lo hubiera visto como hizo una pataleta, algo debe ser o es el merdo y no. O sea, buscarle la culpabilidad a que el niño estaba triste a su emoción básica. Es que los cambios son incómodos. 100 por ciento. Los cambios son incómodos y la proactividad del cambio sale de ti. O sea, y la potencia del cambio sale de ti. O sea, no sé si, no lo sé, porque hay muchos tipos de terapias y no siempre todos los niños reaccionan igual, pero sí creo que tiene que ver mucho con la fe y el trabajo que tú le pones. Lo que hice de la dieta, por ejemplo, es algo que en lo personal a mí me toca mucho. Y siempre he sido como muy, muy obediente. Me dicen, ok, no puede comer esto, no puede comer esto. Y leo y cada vez me convenzo más de cómo ayuda. Y Dios me regaló algo hace unas semanas. Yo me venía sintiendo un poco débil en Ecuador y me decían, es estrés, es ansiedad, ya te vas. Y llegué con la doctora Dolly y le dije, ¿sabes qué, Dolly? Necesito, porfa, que me ayudes a ver cómo estoy, si estoy compensada. Y resultó que no, que no estaba compensada. Ella me dijo que la mayoría de padres con niños con autismo no están compensados por todo el estrés y todo lo que implica. Y me mandó a hacer más exámenes médicos y me descubrió Hashimoto. Fui a la endocrinóloga y resultó que observándome, yo también reaccionaba mal al gluten y yo también reaccionaba mal a los lácteos. Hashimoto es un enfermedad de la tiroides y eso es lo que me tenía bajoneada. Entonces yo dije, wow, ahora tengo la oportunidad y eso me ayudó un montón. Ahora tengo la oportunidad de que desde mi vivencia yo puedo ayudar y puedo entender mejor a Sebas. Entonces el tema de que si la papa la hizo mal, salió porque una semana antes yo como la misma dieta que él, porque ya, pues, o sea, no es fácil. Exacto. Y me di cuenta que los dos días que comí yuca me dio un bajón. Es verdad, me recuerdo. Me siento mal. Es la yuca. Y el segundo día te dije, no sabes qué es la yuca. O sea, eran dos viernes. Es la yuca. No, no creo que sea. No, es la yuca. Nunca más comí yuca y se acabó. Pero fue instantáneo. Yo comía yuca y yo tenía ganas de llorar y había tenido un súper buen día. Entonces. Qué cosa, qué locura, no? Qué locura. Entonces, de verdad, el tema de la alimentación a mí me ha marcado mucho estas tres semanas. Porque hay gente que me dice, pero cómo puedes? Porque hago que él pueda y si tengo la oportunidad de inspirar a que él no afloje. Y ya se va, se acostumbró y no solamente eso. Vamos a estar claros. La doctora te agarró y te pilló una enfermedad autoinmune. Exactamente. Entonces al sanar a tu hijo, te empezaste a sanar tú. Exactamente. Y no es por nada, pero yo más de una vez he subido al consultorio de la doctora y hay un padre conectado a ellos. Qué pasó? La doctora me descubrió tal cosa, porque tratamos de hacerlo de una manera integral, pero al final del día a través de la sanación de tu hijo vas a sanarte tú. Y de eso se trata, que la familia esté bien. Sí. Y si a pesar de yo sé que es difícil venir acá en un mes, no es fácil y todo lo que implica, pero ha valido la pena para ti. Total, total. Sabes que ha sido. Es difícil, pero son dificultades. Yo creo que las dificultades uno las escoge. Y para mí ha sido una pausa súper importante de autodescubrimiento y evolución. O sea, mientras Sebas evoluciona, yo estoy ahí para él. Para el mismo tiempo evoluciono yo como mamá. Y no creo, la verdad, podría asegurarlo, aunque no me atrevería, que si esto, todo este proceso hubiera pasado en Guayaquil, en mi vida cotidiana. Sí, no, sí podría asegurarlo. En mi vida cotidiana, con tanta gente que te pregunta, te dice, yo estoy segura que no hubiera sido lo mismo. Porque claro, tienes estresor. O sea, aquí hay una pausa a la fuerza. Hay una pausa a la fuerza y es enfocarte y es estar al cien pendiente de todo. De tu hijo. Y de ti. Sí, porque piénsalo. Estás en tu casa. Yo lo he vivido. Tienes todo tu equipo que apaña ciertas cosas, pero no es tu ojo crítico. Estás trabajando. Entonces, muchos de nosotros estamos en el día a día. Vienes acá, es un sacrificio, pero no te queda de otra. Que míralo hacia adentro y míralo a tu hijo. Y lo ves como al final del día como un regalo. Como mamá, ¿verdad? Estas tres semanas que has visto como este muchacho te ha ido mejorando. ¿Cuál ha sido tu mayor reto y cómo lo has vencido? Creo que la adaptación. La adaptación y la fe que le tengo a Sebastián ahora como Sebastián. No como mi hijo, el que tiene autismo. Wow. Sino la fe que he aprendido a tenerle al nuevo Sebastián. De repente, como papás, vivimos muy enfocados o muy enfrascados en el autismo de nuestros hijos. Y no nos damos cuenta. Aquí tú puedes ver donde Dolly o aquí en BTC. Tú puedes ver a otros niños. Y lo que más podría resaltar es he aprendido a admirar a Sebastián. Wow. Muchísimo. O sea, el que Sebastián llega a todos lados. Ya los dos tenemos nuestro mecanismo. Ve la aguja y comienza a contar. Uno, dos, tres. Y lo pinchas y no pasa nada. O le haces lo que tengas que hacerle y no pasa nada. Y ver eso en los diferentes lugares, con diferentes personas, y cómo él mantiene su concentración para evitar el sentir la molestia o el pequeño dolor, es impresionante. El otro día, donde Dolly, había un niño, como de 14 años, habla todo. Si ves de uno a otro, tú obviamente como papás dices, ah, no, él está mucho más adelantado que Sebas. Pero él no se podía, no lo podían canalizar, no le podían ponerlo en travenosa. Y el niño de repente, desde el mueble al frente, me dice, Sebas es bien valiente, yo lo admiro. Y Sebas se lo quedó viendo y volvió a ver su pantalla, tú súper tranquilo y cómodo. Pero lo vio. Lo vio. Lo internalizó. Claro que lo entendió. Pero fue como un tema de, no, yo lo sentí más bien como, no soy valiente, esto es lo que hay que hacer, lo que hay que hacer. ¿Sí me explico? Pero dije, guau. O sea, y la tutora del niño me dice, ¿cómo hiciste? ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo el contar implica que él pueda llegar hasta una especie de meditación tal para que…? Pero él lo hizo. Él lo hizo. No es que, no sé cómo lo hiciste, él lo hizo. Él tomó conciencia de su, agencia de su cuerpo. Exactamente. Agencia de su mente. Y eso es lo que… Es más difícil. Claro, pero vamos a estar claro, o sea, tú eres una, tú eres arquitecta, las cosas que tú has hecho, los proyectos que has hecho son una belleza. Gracias. Y tu forma de pensar es lineal, es arquitecta. Entonces, de repente ver que tu hijo tiene agencia sobre él, es un paso más a romperse el lazo energético que te ata a esa persona que pensabas que era. Y a mí me pasó con Raquel también. Cuando Raquel empezó a mostrar carácter, cuando Raquel empezó a mostrar preferencias, yo no sabía lo que yo estaba viendo. Y hasta cierto momento pensé, wow, cuántas veces le habré faltado yo el respeto a ella sin querer, pensando que era un mueble, porque así me trataba, pero estaba presente. Incluso el otro día te mostré el video. Tú viste el video, el último video de Raquel, donde se va la chiva parrandera y le digo, ay, Raquel, tú hagas mucho más fiestas que yo. Y la cara de Raquel fue como que… Como que… Allá tú. O sea, tan típica teenager adolescente que yo digo, wow, son esos chispazos que nos dan, que nos hacen entender. Son seres humanos, no son proyectos, no son diagnósticos con patas. Exactamente. Son capaces y pueden, pueden. Entonces, yo sí creo que es difícil, por lo menos para mí. Siempre ha sido un poco difícil romper la rigidez, porque yo soy rígida. Sí. Y decir, tengo que hacerlo. O sea, Raquel va a poder. Yo voy a poder también. Lo rompemos, lo hacemos, vamos del viaje. Pues está difícil, pues congelo la comida, le busco la vuelta y lo hago. Y todavía lucho con eso. Mi esposo siempre me dice, tú eres cuadrada. Y lucho con mi cuadrado. Porque yo quiero que todo se mantenga estable. ¿Cómo tú vences esa rigidez propia para llevarlo a él y a ti a otro nivel? ¿Qué haces tú? Creo que me ayuda mucho el ser… Soy cuadrada, pero muy analítica. Por los trabajos que he tenido, y tú lo sabes, el último, sobre todo, o sea, un trabajo que tuve por cuatro años, me enseñó que nunca hay un no. Hay diferentes maneras de resolverlo, pero eso creo que fue lo más positivo del trabajo, ¿no? El que yo aprendía que había que hacerlo. Siempre había una manera. Había una manera, siempre. Entonces, eso siempre me ha ayudado a poder desmembrar la situación, por decirlo así, para ver con qué escenario de esa situación puedo acomodarme. Porque no es lidiar, es acomodarme. Es que tu cabeza te ayuda tanto, porque yo soy cuadrada y emocional, no soy analítica. O sea, te pongo un ejemplo, por ejemplo. Este fin de semana, ya, bueno, desde el primer fin de semana, Dolly me dio la dieta. Aquí se va a enterar. Ya el otro día más o menos le conté. Le dije, Dolly, ¿sabes qué? Yo sábado y domingo voy a cambiar tu dieta. Pero no cambié la dieta. Lo que hice fue que cambié los días. Ok. ¿Por qué? Porque a Sebas le gusta el sábado ir al cine, y le gusta el popcorn, y ya no se lo estoy dando. Entonces, y el domingo, dije, bueno, de repente un domingo podemos encontrar la manera de flexibilizar y comer fuera de casa. Entonces, dije, ok, voy a ponerle sábado verde en chifles o patacones, y domingo, yuca frita tipo papas fritas, cuando ya supimos el drama de la papa. Entonces, y me ha funcionado súper bien. ¿Por qué? Porque yo puedo entonces, voy al cine, entro en la bolsita con los chifles, y ya no necesita más. Está feliz, puede tener su snack mientras ve el cine. Y este domingo, vino mi mamá y mi hija, y fuimos al casco viejo de Panamá. Y mi mamá decía, no, pero es que yo quiero comer afuera. Entonces le dimos su comida, una versión más reducida a Sebas, en la casa, y de ahí salimos para que pueda caminar y todo feliz y tranquilo, porque como buen niño preadolescente, la comida es fundamental. Y de ahí encontramos una parrillada, donde comimos todos. Y él pudo comer su segundo medio almuerzo, ¿verdad? Y comió lo que era de la dieta. Claro. Porque era algo más fácil de encontrar. Entonces, yo siempre trato de que las cosas no van a ser perfectas. Si no están perfectas, está bien, o lo llevo en la mochila. Pero el poder tú tener las herramientas, creo que eso es súper importante como papá, el que tú puedas ser esponja. Y eso me he dado cuenta que no todos los padres se dan cuenta tanto así, o no reaccionan a esa importancia. Porque si tú a mí me dices una cosa una vez, ¿verdad? Yo ya eso lo tomo como una base para las siguientes soluciones. No te voy a preguntar todas las veces, no le voy a amar a Sara Fima, todas las veces que... Ya vas a tener la herramienta, claro. Ya vas a tener la herramienta, ¿no? Entonces, ponte, desde que me dijo, el baking soda te ayuda porque pueden ser cólicos, hay baking soda en la mochila de Sebas. Claro. Entonces, ya sabiendo cuáles son los diferentes picos que puede tener tu escenario, y pudiendo calcularlos, es más fácil prevenir y que tú puedas poco a poco introducir. Ese día, el domingo hacía mucho calor, caminamos mucho. Los Uber no querían sacarnos del centro porque era un caos y tuvimos que esperar bastante. Lo hice caminar a una zona más céntrica y él, mamá, no quiero caminar, calor, ok, camina un rato. Le hicimos, o sea, le explicábamos, Sebas, hay que esperar. Mira, aquí está el Uber, dice que se va a demorar tanto. Entonces, decía, mamá, carro, Sebas, dice nueve, tiene que decir cero. Y seguía viendo, mamá, carro, sí, dice seis, tiene que decir cero. Y fue, y fue un momento, y fue, estuvo bien, funcionó. Pero es un niño al que ahora le puede explicar con una pantalla y decirle, mira lo que dice aquí. Y ya. Y ya. Y él lo va a entender, lo va a procesar y va a esperar. De hecho, no fuimos a la casa, fuimos a otro lugar. Excelente, o sea, lo retaste bastante. Exacto, lo reté más. Fuimos a otro lugar. Ahora está enamorado de Mario, de Mario Kart y demás. Y encontró unos carritos de Mario. Entonces fue muy chistoso porque esas son las cosas que te van dando como que esas pistas, ¿no? A las que uno tiene que estar atento. Entonces era una farmacia muy grande que hay aquí en Panamá. Fuimos a la más grande. Y estábamos recorriendo y de repente le encontró los carritos. Y habían carritos de Mario Kart. Entonces me pasó el primer carrito. Mamá, carro, por favor. Ok, está bien, Sebas. Y me fui a caminar con mi hija. Y me volví a ir a buscar. Mamá, carro, por favor. Dije, Sebas, pero ya tengo el carro. Aquí está el carro, ya. Y me volví a llevar. Claro, mamá, carro verde, por favor. Era el de Luigi. O sea, quiero el otro carro. Compro tres. Ah, ok. Pero me hizo regresar todas esas veces hasta que él, o sea, obtuvo lo que pidiéndolo, que eso es súper importante, pidiéndolo sin berrinche. Le dije, Sebas, has hecho un gran trabajo todas estas semanas. Hoy has tenido muchísima paciencia. O sea, cuando uno tiene paciencia y cuando uno hace un gran trabajo, uno tiene recompensas. Wow. Está en tus tres carritos. Qué bonito, qué bonito lo que cuentas, es verdad. Y eso se llama autoestima. Así es. Porque uno piensa, bueno, un niño con autismo no piensa en eso. No. Pero el otro día alguien le dijo a Raquel, Raquel, te tienes como barriguita. Y Marcela dijo, no le digas eso a mi hermana, eso no está bonito. Ay, si a ella no le importan esas cosas. Y ese mismo día vino de mí con una ropita y me dice, mamá, estoy flaca, estoy gorda. Y se agarraba la barriguita, estoy bonita, ¿no? Y yo, tan, tan más consciente de lo que uno piensa. Entonces, yo creo que independientemente de lo que los papás vean en su casa hoy con su hijo, qué tan lejos ha llegado, todavía no ha llegado, pero va a llegar Dios primero. Por supuesto. Tienen que simplemente asumir que están ahí. Asúmenlo para cuando realmente te lo demuestren. No por este tiempo, como capaz yo hice, pensando que eran muebles, porque nunca fue. Y suena horrible, vamos a estar claros. Es horrible, pero hay que hablarlo como tal. Es que yo creo que yo en este podcast siempre tengo que poder ser vulnerable y decir lo que en verdad yo pensaba. Yo era un mueble para Raquel y Raquel era un mueble para mí. Exacto. Yo muevo esto aquí y esto va aquí y ya está. Y cuando Raquel empieza a sacar este carácter y a raíz de que fuimos trabajando para que mejorara, porque vamos a estar claros, nadie que está viendo este podcast se queda quieto. Pueda que no todo el mundo haga la ABC o puedan, pero al final así sea la alimentación, así sea unas terapias, algo, algo estás haciendo por tu hijo y lo estás haciendo para que mejoren sus habilidades y su conciencia. Entonces también tenemos que ponernos al par de no dejarlos en terapia eternamente y no preguntar cómo cambió, porque me pasó y Raquel estuvo en terapia tres años. Yo no había ningún cambio en mi casa. Es más, por tres años no puedo ni salir a la casa a tomar terapia en un centro. Tenía que tomarla en mi casa y nunca se me ocurrió realmente. A ver, no veo nada modo grosso, pero meticulosamente no me metí a ver si había alguito, así sea que yo pueda darle terapia. Un hilito el que pueda jalar. Cualquier hilito, porque yo veía cero lana. Entonces, pero seguramente había, seguramente capaz la pudo haber llevado abajo al parque para hacer la terapia. Aquí la pudo haber ido llevando de algún hilo que yo ni honré, ni vi, ni los terapeutas honraron o vieron. Era como que el status quo. Esto es lo que es un día, un año, dos años, tres años. Entonces, claro, cuando hago la terapia muerte y de repente la niña cambia por completo, no nos queda de otra que decir, preste un segundo. Hay que cambiar. Pero independientemente, digo yo, de la intervención que ustedes estén haciendo ahorita con sus hijos, hay un hilo de mejoría. Hay que encontrar y jalar. Siempre. Y ahorita dijiste algo súper importante sobre la autoestima. Sebastián, desde unos meses para acá, la tutora de Sebastián es venezolana. Es excelente. Y los venezolanos, o bueno, por lo menos ella, tiene este modismo de para todo. Cuando dice que en lugar de decirte no, dice mm-mm. Y Sebastián amaba el mm-mm. Ok. Entonces, todo el equipo fue un tema de como no, hay que trabajar en quitarle el mm-mm, porque él a cada rato todavía decía, dime mm-mm. Ya, porque le gustaba el sonido. Tú sabes que a ellos lo que les gusta muchas veces es el timbre de voz, y lo escuchan en las cosas. Entonces, yo dije, ok, yo no le voy a quitar el mm-mm. Yo decidí usarlo. Ok. Entonces, comencé a escuchar mucho este tema de la autoestima, y de cómo, de repente, antes de dormir o dormidos, tú podías repetirles cosas que a ellos se les queden para mejorarla. Entonces, cada vez que él me decía, mamá, dime mm-mm, yo decía, ok, pero tú y yo vamos primero a practicar algo. Tú eres valiente. Yo soy valiente. Tú eres fuerte. Yo soy fuerte. Entonces, ya después, cuando eran tres o cuatro afirmaciones, yo le daba su mm-mm. Ya ahorita, en este punto, ya hemos evolucionado. Ya es un tema de, mamá, dime mm-mm. Ya lo hace poco, pero lo dice. Y ahora me doy cuenta que no lo hace por el mm-mm. Lo hace por las afirmaciones, ya. Entonces, entonces me dice, mamá, dime mm-mm, ok, tú eres fuerte. Y es más, puedo hasta darme cuenta que es su sentimiento o emoción más predominante en ese momento. Tú eres independiente. Mi vida. Tú eres inteligente. Y cuando le preguntas, obviamente, cuando está canalizado, tú eres valiente. Ay, mi amor. Igual que Raquel. Yo soy valiente. Entonces, pero eso parece una tontería. No. Pero no lo es. O sea, desde que lo estamos haciendo, desde que lo estamos haciendo, él está más, tiene más fe en él. Se empoderó. Se empoderó. Porque piénsalo. Piensa de un bebé chiquito. Ah, tú tienes tu bebé de un año, dos años. Ay, qué cosa más bella. Qué inteligente eres. Wow, te sabes los colores. Oye, qué inteligente. Pero con nuestros hijos es terapia. Exacto. Vaya, vaya terapia. Vaya terapia, vaya terapia. Desde el momento que uno se entera y no siempre van a recibir esas afirmaciones. Lo que más bien están recibiendo son señales de necesito ayuda. Entonces, cuando uno ya se empodera como mamá y empodera al niño y que yo soy, yo soy, ya le empieza a ver la transformación en la cara. Y encuentras tu lugar. Porque es importante. A mí cuando comencé con todo esto, todo el mundo me decía, tienes que dejar de trabajar, tienes que dejar. O sea, me refiero a familia y eso. Claro. Y tienes que enfocarte y tienes que estar todo el tiempo. Y la persona que me ayudó con el tema del diagnóstico al principio me dijo, no dejes de trabajar. Porque no está en tu esencia dejar de trabajar. Tú tienes que estar bien para que él esté bien. Y tú poco a poco vas a encontrar el lugar que tú tienes dentro de la vida de Sebastián articulado con las terapias. Tú no vas a ser un terapeuta. Claro. Tú no le vas a dar lenguaje. Tú no le vas a... No, no, no. Pero tú vas a encontrar como desde tu posición de mamá vas a poder cooperar y vas a poder potencializar todo lo que él vaya adoptando de las terapias. Wow. Qué buen consejo. Para mí eso fue súper liberador. Porque tú lo sabes. O sea, muchas veces la gente tiene otra imagen de todo esto. O sea, piensa... Ponte con el tema de la alimentación. Mucha gente piensa que es un invento, que es complicarte la vida. Y creo que es importante el saber, y lo he estado pensando mucho últimamente, el darte cuenta que todo lo que tú hagas por tu hijo y por ti hacia el bienestar de ambos y de la relación de los dos es el darle la oportunidad a él que Dios te puso en las manos. Porque solamente tú puedes ser responsable de sus oportunidades. Tal cual. O sea, es lo mismo que si un niño nace, el desarrollo de ese bebé depende de ti. Así es. Si tienes un hijo con autismo, si pensar en que tu comodidad o tu miedo de aceptación va a truncar su posibilidad de avanzar, es... Cuando ya lo ves así, tú dices... Wow, no me lo puedo permitir. Yo soy más fuerte que esto. Tal cual. Y creo que todas pasamos ese momento de... Como tú dices, la aceptación. Y el otro día estaba hablando con... Hice un podcast con Alma Marquez. No sé si lo viste. No el podcast, una luna a la vez. Sí, una luna. Te voy a invitar. Porque yo creo que este tema hay que tocarlo ahí. Y ella... Mire, yo no pude seguir trabajando porque no tenía el papá del niño. Claro, tienes que tener... No tenía quien cuidaba al niño. Pero tampoco estaba en su esencia dejar de hacer las cosas. Y ella empezó a vender cosas en su casa. Y poco a poco fue creciendo sus cosas y ahora está estudiando lo que nunca pudo estudiar. ¿Cómo te digo? Independientemente de las posibilidades de cualquier persona. Cuando uno honra su esencia y lucha por eso, independientemente de las circunstancias. Porque yo he tenido... Una de las mamás que más me inspira a mí es la mamá de Mario César. Ay, la amo. La sigo. Que dice, yo no tengo plata, pero yo necesitaba hacer esa terapia. Entonces yo fui y me quedé y dormí 15 días en una carpa en la calle para hacer la fila para los tiquetes de Daddy Yankee conseguir los mejores. Y me pagaron un tercio de la terapia. O sea, ¿cómo te digo? A veces uno piensa que todo es netamente económico y no lo es. No lo es. Es netamente compromiso. Porque he tenido papás, por ejemplo, que tienen plata y pagan una asesoría mía y yo les estoy explicando. Y a veces yo escuché algo muy importante. Es que la experiencia de otro puede ser para ti. O un cuento chévere para escuchar o una lección. Entonces tú decides. Entonces yo estoy ahí. Literalmente me están pagando una asesoría de 15 años. Ellos tienen un niño súper chiquito. Y les estoy dando todo mi conocimiento. Yo agarré todos mis años y quité todo lo que no servía y ordené. Cuando yo doy una asesoría, te digo es aquí, es por aquí. Y a veces no es lo que ellos quieren escuchar. A veces lo que ellos quieren escuchar es que hay. Mira, me va a decir que venga Merck, va a agarrar la varita mágica y ¡puf! Mi hijo empezó a hablar. Y yo, fíjate que no, porque no está ni cerca ni listo para ese tipo de terapia. Vamos a empezar por acá. Y quedan como, pero yo quiero la varita mágica. Y es que yo también. Pero cuando la encuentras me avisas. Esto es trabajo, esto es compromiso. Entonces yo empiezo a explicarles. Yo estoy ya una hora y veinte dentro de esta asesoría y estoy explicándoles lo que para mí es cierto, lo que yo he comprobado, lo que se puede comprobar con estudios. Ok? No, no. Exactamente. O sea, nada de esto es algo que no se puede hacer con un estudio de sangre que ellos nos puedan ver. O sea, no estoy hablando de la boca para afuera. Estoy hablando desde la experiencia, pero también con los profesionales a lo mío que pueden decir, ok, bien, vamos a hacer todos los estudios para comprobártelo y encaminarnos. Y en la mitad de la cosa la mamá dice, pero ok, bien, entiendo todo lo que me estás diciendo, pero ¿qué voy a hacer ahora que voy a Disney? Porque vamos todos a Disney, yo no me voy. O sea, ¿cómo pretendes que en Disney me tengan la comida? Y yo, bueno, a ver, cuando un padre realmente internaliza y entiende lo que yo le estoy diciendo, agarran una mochila. Exacto. Llevan la comida congelada al hotel, piden un pinche microondas, lo meten en un termo y lo cargan por todo el parque. Y la tipa, ¿cómo? Comida congelada desde la casa a otro país. Y es que, sí, yo me he ido seis semanas de viaje con mi hija Raquel para algo y ahí traigo seis semanas de comida así que sé que no voy a poder cocinarla donde voy. Entonces, el compromiso no es una cosa que yo le puedo inyectar a nadie, a nadie. Lo que te puedo dar es mi conocimiento, pero el compromiso es tuyo. Y tú decías, yo hasta respeto más el papá que me dice, mira Miriam, no tengo el compromiso, yo prefiero aceptar que va a quedar así y dejarlo así y que él goce Disney. Y yo me quedo mirando y digo, mira, yo respeto lo que me estás diciendo, pero tu hijo no es el que está gritando ahorita, como loco. Sí, está gritando porque le duele la barriga, pero después se calma y yo. Sí, es que reconoció que le duele la barriga. Claro, porque no, porque el niño está pegándose y le digo, ok, en mi experiencia no va a gozar Disney nada. Tú vas a gozar Disney porque vas a comer lo que te da la gana. Él está con dolor, pero está bien. Prefiero que me digan, prefiero que se quede autista así tal como está reventándose la cabeza a yo tener que cambiar su alimentación. Al que me dice, ah, no, yo voy a hacer todo por mi hijo, pero no están dispuestos a llevar una merienda a Disney o una comida a Disney. Entonces, no juzgo ni uno al otro, pero mi respeto es diferente porque yo me he jodido por mi hija y la gente dice, ah, yo quiero que, yo sueño con que mi hijo pueda hacer lo que hace Raquel. Bueno, esta es la manera, ah, no, pero a mi hijo le encanta la pizza, pobrecito. Entonces tú no sueñas con lo que hizo Raquel porque lo que hizo Raquel fue sacrificarse porque Raquel es valiente, Raquel es fuerte, Raquel se sigue sacrificando toda la vida. Es un trabajo de siempre y de toda la vida, como tú dices. Es parte de su condición. Y hay algo que la verdad yo, yo admiro mucho. Bueno, admiro muchas cosas de ti, tú lo sabes. Yo de ti. Pero más allá de eso, como familia, y te lo dije el otro día, me parece increíble la manera en la que ya estás en ese escalón en que has podido hacer partícipe a Raquel de eventos familiares y haber hecho que la familia entre en el mood de Raquel. En el mood de Raquel. O sea, el que todos interactúen con ella aprendiendo desde las aptitudes de Raquel lo que le gusta. Cómo poder meterse en ese mundo jugando asqueroso o lo que haya. Lo que le encanta. Pero esa compenetración es muy difícil de lograr y es algo que de verdad yo no solamente te admiro a ti, sino a tu familia, no solamente al núcleo familiar Raquel, Marcela, yo y tú, sino también hermanos, tíos. ¿Cómo han podido lograr eso que a muchas familias se les complica porque no lo entienden? Muchas veces tú dices ok, yo te apoyo. Ya. Pero, ¿qué pasa? Yo te puedo decir yo te apoyo, pero si tú no me estás diciendo ¿cómo me puedes apoyar? Exacto. Y pasa que las personas alrededor van a ver a tus hijos a través de los lentes en el cual tú los ves. Exactamente. Y yo veía a mi hija como un mueble y cuando yo dejé de ver a Raquel como un mueble, cuando yo empecé a respetar a Raquel y suena muy fuerte, pero no es que nunca quise faltar el respeto, es que no sabía que había respeto para tener, en que la niña no me miraba, no me ni siquiera sabía que yo era su mamá, entonces yo asumo que no está ahí, pues yo asumo que no tiene conciencia alguna y al final sí que la tenía, luego me enteré obviamente y claro que me ha reclamado, pero cuando yo empecé a verla a través de esos ojos de orgullo, de respeto, naturalmente llegó el momento en el cual las personas alrededor mía también hacían lo mismo. ¿Por qué? Porque yo lo estoy haciendo, yo le estoy dando cabida a Raquel y yo se lo estoy haciendo y las personas alrededor me empiezan a seguir y ven lo que yo hago. Aún así te digo, tengo mucho trabajo todavía por hacer, o sea, más escalones que me tengo que retar, muchos, muchísimos. Viene la temida adolescencia. Uy, muchísimos. Sebas tiene 12. Pero lo voy a hacer siempre empujándome, buscando ayuda y te agradezco todo lo que has hablado hoy. Yo sé que seguro ya nos pasamos de la hora, pero es que sabes tanto, o sea, y sabes articularlo tanto y sabes decir tanto que yo creo que, yo digo, este podcast, yo estuve, como ustedes no saben, pero yo anoche a las cuatro de mañana me levanté a pensar de cómo lo quiero enfocar porque hay tantas cosas y todavía hay tantas cosas que hablaría contigo en esta mesa, pero creo que lo tenemos que dejar acá. ¿En qué sentido? En que quiero darle mucho poder a todo lo que has dicho, a cómo has hecho toda una transición con tu hijo independientemente del ABC, si las personas van a poder hacerla o no, por lo menos entender que cuando tu hijo sube, tú tienes que subir con él y tienes que verlo, tienes que darte cuenta que subió, así sea un escalón miniatura, así sea un hilo. Y cambiar el paso. Cambiar el paso al de él y puede que sea más rápido de lo que tú pensabas. Porque aquí te pasó. Es un challenge, exactamente. Aquí te pasó, tú estás acostumbrada a un ritmo y luego, ¡pum! Te pusimos turbo y empezaste a... Claro, a maniobrar y ver cómo se lo hacía. Palabras finales quiero que sean tuyas. ¿Qué le quieres decir a todas estas personas que nos están escuchando ahorita? Que le tengan a sus hijos y se tengan fe y que observen que formen un criterio ellos mismos de cómo ayudarlos y que siempre piensen que más allá de la comodidad o la aceptación que como papás pudiéramos estar pasando, está el hecho de que el futuro de ellos depende de nosotros. Si tú te paralizas, él se paralizará. Si tú te acomodas, él se acomodará. Y a lo mejor esa comodidad para él implica dolor y sufrimiento. Para crecer. Exacto. Y físico. Pero esa es la vida. Cualquier adversidad que te toque implica cambiar, mejorar y eso implica dolor y sufrimiento e incomodidad. No, yo me refería al sufrimiento por el que pasa, por ejemplo, el niño que no fue a Disney por el dolor de barriga. O sea, si tú no haces algo, ese niño puede ser que esté sufriendo. Tú piensas... O sea, y cerrándote que es conductual, no te terminas dando cuenta que tu proceder lo está limitando y lo está haciendo posiblemente vivir en sufrimiento. Claro, y eso simplemente significa compromiso para leer la literatura y realmente indagar y no quedarte con ese pronóstico principal de no hay nada que hacer. Y es por eso que el lema de aquí siempre va a ser un diagnóstico no es un pronóstico. Totalmente. Y nada, te felicito por todo tu trabajo, te agradezco la confianza y no veo la hora de ver ese último lecto de Sebas y ver cómo te evoluciona todo este tiempo porque va a ser hermoso y cómo evolucionas tú con él. Que al final del día es familiar, es hermoso. Así que bienvenida siempre, siempre. Muchas gracias. Chao, nos vemos.